¡Suscríbete al canal! No, gracias. No tengo hambre. Sí, claro. Los problemas quitan el hambre. Y más ahora que estás enojada con Gonzalo. Me dolió muchas actitudes. Por eso decidí que esta vez voy a apoyar a mis hijos. ¡Bravo! ¡Ya era hora! Por primera vez me siento orgullosa de ti. ¿En serio? Sí. Estabas tan cerrada y empecinada con no venercer a Gonzalo. Que eras incapaz de ver otras opciones. Dejar que los niños acaben el ciclo escolar es la primera. ¿Pero y después? Ay, no sé, mamá. No sé qué va a pasar después. Pues, a mí se me ocurrió una idea. Para lograr que Gonzalo se divorcie sin que tengamos que irnos a vivir a Chetumal. ¿Y cuál es esa idea? Mira, si lo que quieres es alejarlos de aquí para que no se enteren del escándalo cuando se divorcie, ¿por qué no te llevas a los niños de vacaciones? Dos o tres semanas cuando caben las clases. Y en ese tiempo le exiges a Gonzalo que se divorcie. ¿Y tú crees que en ese tiempo él pueda conseguirlo? Ay, claro. Con todas las influencias que tiene, por supuesto. Y así, al regresar de las vacaciones, todo ese escándalo al que Gonzalo le tiene tanto miedo habrá terminado. Pues no es mala idea, mamá. Pero claro que es buena idea. Pero la casa de Chetumal ya la compró, la puso a mi nombre. A ver, ¿no te dijo que era como un patrimonio para ti y para tus hijos? Una propiedad siempre vale. Y para un hombre tan rico esa casa no es nada. Pues eso sí. Como ves, hay otras formas de conseguir ser la señora Murat. Porque a eso nunca debes renunciar. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa, Muria? ¿Qué pasa, hombre? ¿Por qué tanto grito? Porque Paulina nos ha estado engañando todo este tiempo y aquí tengo las cosas. ¿Nuriana? Vemos. Vemos. Es una solicitud de matrimonio para el próximo sábado entre Paulina Murat y Adrián Olmedo. ¿Qué significa esto, Paulina? ¿Por qué esta solicitud de matrimonio con Adrián si se supone que ya terminaste con él? Porque es una mentirosa, papá, por eso. ¿Es verdad lo que está diciendo Truana? ¡Contesta! Sí, es verdad, papá. ¿Y cómo pudiste? ¿Cómo te atreviste a continuar con ese hombre y hacer planes escondidas de nosotros? Por favor, por favor, tranquilice. ¿Y cómo me pides que me tranquilice si Paulina es una mentirosa y nos ha estado engañando a todos? Mi hermana siempre ha sido una mosca muerta. ¡Cállate! ¡Es la verdad, mamá! ¡Ya! ¡Es la verdad! Ella no hizo caso a lo que le dijo a mi papá de terminar con Adrián y esa es la prueba. ¿Por qué lo hiciste? María Purísima, ¿por qué serán esos heridos? ¿Cómo qué? Parece un pleito entre la señorita Paulina y la señorita Nuria, mamá. ¡Contéstame, señor, señor, ¿por qué lo hiciste? ¡Ay, Dios mío! Es el señor Gonzalo y le está hablando muy feo a la niña Paulina. Ando, yo voy por mi niño. Si están discutiendo, esto se va a poner todo mal. ¡Él se va a poner todo mal! ¡No, no, no! ¡Mamá, espírsela, mamá! Chelo tiene razón. A Mau no le hace bien estar viendo pleitos y mucho menos discusiones. Tranquilícese, mamá. Oh, sí, pero... Cálmate, papá, porque si Mau me ve llorar, se va a alterar. No nos tenemos por qué poner así. No trates de salirte por la tangente. Quiero saber, maldita sea, por qué nos traicionaste de esta manera. Tú no me dejaste otro camino, papá. Para ti era más importante tu ego, querido. Tu imagen y las tonterías que dijo Julieta, más importante que mi felicidad. Tu felicidad no puede estar en manos de ese imbécil. Pues ahí está, papá. Porque ese es el hombre que escogía mal. Ese es el que mi corazón eligió. Y ni él ni yo tenemos la culpa de los errores que tú o que su papá cometieron en el pasado. Yo nada tengo que ver con su padre. ¡Nada! Gonzalo, por favor. No trates de justificar tu actitud con esa tontería, por Dios. Es que entonces no entiendo. ¿Por qué estás tan preocupado de que su hermana te haya acusado de fraude, papá? ¿Por eso no aceptas a Adrián? No te voy a dar explicaciones ni a ti ni a nadie. Te exigí terminar con ese hombre y me prometiste hacerlo a cambio de que yo le encerrara a Julieta en la maldita cárcel. Por favor, Gonzalo. A gritos no vas a solucionar nada. ¿Cómo quieres que lo solucione? ¿Permitiendo que nuestra hija se burle de nosotros en nuestras propias narices? Tú no me puedes reclamar nada, ¿no, papá? Porque tú tampoco has sido tan recto que digas. A mí no tienes nada que reprocharme. ¿Ah, no? ¿Y qué me dices de lo que le hiciste a Jaime, papá? Por querer vengarte de Julieta y de Adrián, arruinaste su negocio. ¿No te importó pasar por encima de un inocente? Lo dejaste en la calle, papá. ¿Tú no puedes exigir lo que no das? O sea, que te quedan solo unos días de soltero. Sí. A Paulina no le importó que mi hermana vaya a vivir aquí. Va a estar difícil, pero mira. Podemos con todo. Pues felicidades. Si a Paulina no le importa que tu hermana les pueda hacer la vida de cuadritos, ni tampoco alejarse de su familia, ni casarse sin el consentimiento de su padre, es que su amor por ti es muy grande. Es mutuo. Paulina y yo somos indestructibles. Pues qué suerte. No todo el mundo tiene la fortuna de tener un amor tan intenso y correspondido como el de ustedes. Ya, ya, mi hijita. Ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo, mi hijita. Pues qué le damos, cómo lo calmamos. Ahorita se calma solito. ¿Así se pone cuando se enoja? Sí, cuando se enoja o cuando algo lo irrita mucho. No tienes derecho de juzgar así a mi papá. No le faltes el respeto. Tú cállate. Tú tienes cola que te... No estamos hablando de mí, sino de ti, Paulina, que es muy distinto. Ya. Bueno, Nuria, tu hermana tiene razón. Más te vale que en este mismo instante te olvides de tus planes de casarte con Adriana. Porque si no... No lo voy a hacer, papá. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? No la voy a hacer. Pues si sigues con él, te olvidas de todo mi apoyo, te olvidas de tu padre, no vuelves a ver a Mauricio y te largas de esta casa. Por favor, por favor, Gonzalo, esa es una crueldad. No puedes hacerlo. ¡Claro que puedo hacerlo! ¡Estoy en mi casa! Yo sé. Tú me puedes correr de tu casa. Así es, te puedo correr. Sí puedes, sí puedes, pero no me puedes pedir que deje de ver a Mau. El niño está bajo mi tutela y yo decido a quién. ¡Y a quién no puede ver! Por favor, Gonzalo, no hagas eso. Eso es horrible. No para Paulina, pero también para el niño, por favor. Además, corriendo a la de la casa no vas a solucionar nada. No tendré a una traidora bajo este techo. Si ella prefiere a ese tipo, pues se olvida de todo lo que tiene en esta maldita casa. Así que elige. O él, Paulina. O tú sabrás qué hacer. De verdad, me urge ese documento, por favor. Vaya a ver si ya lo encontraron en el archivo muerto. En eso están, señora. Desde que usted me lo solicitó, lo están buscando. Es que lo necesito hoy mismo. No me importa pagar extra. No me importa. Con tal de que me lo entreguen cuanto antes, por favor, se lo suplico. Está bien, señora, pero siéntese, por favor. Voy a ver cómo van con la búsqueda. Gracias, gracias. Muchas gracias, licenciado. Mire, no me importa esperar. Espero lo que sea necesario, pero tengo que salir de aquí con ese documento. Haré lo que esté en mis manos, pero lo más probable es que si se lo quiere llevar hoy mismo... Sí, sí, sí. ...tenga que esperar varias horas. Sí, no importa. Vaya, vaya, por favor. Vaya a ver. Es muy importante que yo tenga ese documento. Yo voy ahora a ver. Vaya, vaya. Sí, gracias, gracias. ¿Quién se le traiga algo? Por favor. Nada. Nada. Vaya, vaya a buscarlo. Papito, por favor, haz que encuentren esos papeles hoy mismo. Así a tiempo volver a mí. Y va a vivir siempre a mi lado. Siempre. 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 Está bien, papá. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, me voy a ir de esta casa. Qué desilusión, Paulina. Qué desilusión. Jamás pensé que mi hija... que el amor de mi vida... me traicionara y me hiciera esto. Pero te advierto. No todo va a quedar ahí. En este momento voy a denunciar a Julieta para que la encierren en la casa. Oh, bello, bello, bello. ¿Necesita algo? Eh, no, 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 estaba buscando unos papeles, pero no los encuentro Con permiso Propio Buen día Buen día No, papá, por favor, no hagas eso, no seas vengativo No, si no lo estoy haciendo por placer Lo estoy haciendo porque tú no me dejas otra salida Papá, no Mamá, si mi papá vete a la cárcel a Julieta, yo no me voy a poder casar con Adrián Yo sé, mi amor Por favor, déjame convencer de que no lo haga Espérame Creíste que te ibas a salir con la tuya, pero no te salió No sabes el gusto que me da Tú quisiste quedarte con Adrián, pero a cambio vas a perder todo en esta casa Ya no serás ni la consentida, ni la preferida Ya nadie querrá saber de ti Ahora, la reina seré yo Eso es lo que has querido siempre, ¿verdad? Que todas las miradas sean solo para ti, Núria Y ahora ya las tienes, pero no son por tus logros Sino por tu maldad Sí, Alfonso Jamás me esperé esto de mi hija Por favor, te pido que me alcances en el Ministerio Público Ahí te veo No puedo permitir que te cases con la silvecia No me puedo suponer que todo lo que he construido se veiga abajo Por favor, Gonzalo Por favor, no denuncies a Julieta Te lo suplico Lo voy a hacer Y nada de lo que me digas me va a detener Paulina va a recibir la lección de su vida Y sabrá que cometió un gran error Porque yo nunca amenazo en balde Si tú pones esa denuncia Y pones a Julieta en la cárcel Yo le voy a decir a Raquel que Alfonso tiene un amante Te pido de favor que no mezcles las cosas, Inés Si tú estás protegiendo a tu amiguito ¡Yo voy a proteger a mi hija! Tú quieres la tranquilidad de Alfonso Y yo la felicidad de Paulina Aunque no sea en nuestros términos No voy a caer en tu chantaje Te conozco perfectamente bien Sé que no te atreverías a decirle a Raquel lo que te conté de Alfonso Aunque en este momento me digas todo lo contrario No me pongas a prueba, Gonzalo Porque te puedes llevar una gran sorpresa Pobrecito Mau ¿Quién sabe qué tanto ha de estarse imaginando con el relajo este? Uy, si nosotros estamos sacados de onda Imagínate, él que no entiende nada Aunque no oiga nada, él siente Se da cuenta que algo está mal Que hay pleito y agresiones Pues si nada más hay que verle la cara a mi chiquito Para darse cuenta lo asustado que estaba Ah, Camilo Qué bueno que te veo Voy de salida y necesito hablar contigo ¿Sobre qué? ¿Por qué dijiste que tú y Paulina estaban intentando retomar su relación Cuando Gonzalo acaba de enterarse que este sábado ella se va a casar con Adriano Olmedo? ¿O también a ti te engañó? No Yo lo sabía, solamente quise apoyar a Pau Y esta fue manera de hacerlo ¿Ah, sí? ¿Mintiéndonos a todos? Sí Por lo menos mi causa fue noble No como otros que mienten para ocultar sus porquerías Oye Ya párale con tus insinuaciones Y te advierto Que a Gonzalo no le va a gustar en nada que lo hayas engañado Porque yo no sé hasta dónde va a llegar para impedir esa boda Pau, Pau, no te cases, dame una oportunidad Me dijeron que estuviste buscando unos papeles en mi oficina Buenas tardes, Leonel ¿Cierto? Es cierto Necesitaba checar unas cosas Bueno, te voy a pedir de la manera más atenta que la próxima vez me lo pidas Y con todo gusto te ayudo No porque seas mi jefe significa que puedes esculcar cuando se te pegue la gana ¿De acuerdo? No, con permiso No puedo creer que odies tanto a tu hermana No la odio Pero no se vale que todos la tengan en un pedestal cuando ella es una traidora y mentirosa, mamá ¿Tú nunca has mentido, Noria? No ¿Ah, no? ¡Veme! Yo creo que sí Pero en este momento no voy a discutir contigo sobre eso No sé por qué dices eso, mamá Lo que sí sé es que tú no puedes aceptar que tu hija predilecta te haya engañado Y tú quieres que yo también tenga algo con que avergonzarme, pero no Déjame decirte, mamá, que no te puedo desilusionar Fíjate que no No, Nuria Si lo hago es porque tú juzgas como si fueras perfecta Y te tengo noticias, corazón No lo eres Mira, mamá Yo estoy segura Que si yo les hubiera ocultado que me voy a casar con alguien que ustedes no aceptan Yo ya estaría crucificada En cambio, claro, como se trata de tu consentida, estás de su lado, mamá Qué tristeza me da Que la felicidad de tu hermana te importe tan poco Jamás había visto a mi papá así, estaba fuera de sí No, es que Nuria es una víbora, ¿cómo puede ser tan... Es obvio que disfruta viéndome sufrir Así ha sido desde que éramos niñas, amiga Pau, vente de inmediato a mi casa O no, ¿sabes qué? Mejor voy por ti y aprovecho para poner en su lugar la víbora de Nuria No, 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 Karen, no quiero más pleitos Al rato te caigo, mejor Voy a empacar, voy a esperar a que mi mamá me diga si pudo convencer a mi papá de no denunciar a Julieta Pues ojalá lo haya convencido Yo aquí te voy a estar esperando Gracias, amiga Bye ¿Qué dijo mi papá, mamá? Se fue, dijo que iba al ministerio público Pero yo tengo la esperanza de que recapacite y no cumpla con su amenaza Mamá, si lo hace estoy perdida, no puedo tomar ese riesgo Lo voy a impedir a como dé lugar Voy, voy a alcanzarlo Mamá, yo voy contigo, vamos, vamos Sí, gracias Odette, ya tienes el plan de medios y la plataforma creativa de la campaña Que vamos a presentar mañana Sí, sí Odette ¿Qué tienes? No, nada No estás así por nada, ¿qué te pasa? Adrián, sí se va a casar ¿Y cuál es la novedad? Eso ya lo sabíamos Sí, pero la verdad Tuve la esperanza de que eso no sucediera Y me duele que vaya a hacerlo ¿Tanto te importa? Sí Y sé que llevo muy poco de conocerlo Pero se me metió bajo la piel Y no hay un momento del día en que no deje de pensar en él Pues la tienes muy difícil, Odette Adrián y tú van a seguir conviviendo por el trabajo Y su relación va a tener que seguir siendo igual Por el bien de la agencia Así que mejor Empieza a olvidarlo No creo que sea conveniente que pongas una denuncia En contra de Julieta Olmedo ¿Por qué no, Alfonso? Porque si lo haces El juez abriría una investigación previa Y seguramente va a citar a Julieta Para que se presente a declarar Pues es exactamente lo que quiero Pero compadre El asunto es que también Llamarían a declarar a Paulina a tu hija Y si ella le otorga el perdón a Julieta Que seguramente es lo que va a hacer No habrá delito que perseguir No me importa, Alfonso Teniendo a la detenida Ya veré la forma de hundirla a ella y a su hermano Mira, ¿y si por defenderse ella vuelve a difamarte? Y logra que se abra una investigación en tu contra Aunque lo del fraude a su padre Sea un invento Puede armarte un escándalo Y a veces Hace más daño una duda Que una certeza, compadre Y no te conviene en nada Que tu imagen se ensucie Por una loca como esa De verdad, compadre Yo creo que si levantas una denuncia En contra de Julieta Solo perderás el tiempo Puedes quedar en ridículo No te conviene Generar más agresión con tu hija Si además este caso Seguramente no lo vas a ganar Ni tampoco te va a llevar a ningún lado Bendita sea Papá ¿Cumpliste tu amenaza? ¿Denunciaste a Julieta? No Bendito sea Dios Gracias No me des las gracias a mí Mejor dáselas a tu madre Cuando iba a levantar la denuncia Recordé sus súpliques Y me retracté Pues gracias a los dos Gracias, Gonzalo Tú no te mereces Ninguna consideración Espero que cuando yo llegue a mi casa Ya no estés ahí No te quiero volver A ver Para mí estás muerta Si me entiendes ¿Verdad? Muerta ¿Qué es sufrido? ¿Qué es sufrido? No te va a dejar ¿Qué es sufrido? ¿Qué es sufrido? No, no te voy a dejar